De Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, ahí está arriba, a el segundo capítulo, versículo 5. Entonces, no sé si ahí va a aparecer el texto, si no, pueden buscarlo en sus aplicaciones, o en su Biblia de papel, o donde quieran. Pero, para que sigan la Biblia, es muy importante. ¿Verdad? Entonces, y vayan leyendo conmigo. Primera de Corintios 1, versículo 26, versículo 2, versículo 5. Esto es como la segunda parte de la semana pasada. Entonces, ojalá, que los que no vinieron la semana pasada, puedan subirse en el tren de una manera suave, de lo que venimos hablando. Entonces, leamos, Primera de Corintios 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el argumento que trae Pablo desde la semana pasada aquí en Corinto, es acerca de la paradoja de la sabiduría humana versus la sabiduría divina. Entonces, este argumento de Pablo no termina o no terminó la semana pasada en el versículo 25, sino que hoy continúa su argumento. Y en el versículo 26 al 29, pongamos atención porque vea lo que dice. Miren hermanos que su vocación, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo sabio, lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Probablemente en la iglesia de Corinto en este momento, había muy pocos en la iglesia, que eran considerados sabios o poderosos o nobles o ricos cuando vinieron a Cristo. Probablemente habían pocos. Y si alguno era poderoso o sabio o rico, cuando vinieron a Cristo, no vinieron a Cristo por ser ni poderosos, ni sabios, ni ricos, sino vinieron a Cristo a pesar de ser todas estas cosas. La iglesia del Señor no funciona como algunos quieren o quisieran que funcione. En la iglesia de Cristo, los más aceptados no es ni los más inteligentes, ni los más ricos, ni los más sabios, ni los más prósperos. Aunque, desgraciadamente, hay algunas iglesias que así es. Verá, los más sabios vengan aquí adelante, los que tienen más plata, adelante. Y de hecho, Santiago es muy enfático, ¿verdad?, en decirles, vean, así no funciona. Y no seamos así, porque en Dios no hay acepción de personas. Y de hecho, Santiago capítulo 2, ¿verdad?, Santiago les dice, es que si ven algún rico entrar, ¿verdad?, lo tratan de cierta manera y al pobre lo tratan de otra manera. En Dios no funciona así. El Señor a nosotros no nos recibe por lo que nosotros traigamos delante de Dios, porque últimamente nosotros no podemos traer nada delante de la presencia de Dios. Nosotros somos aceptados por el Señor solamente por una cosa, y es la fe en el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Solamente por eso. De hecho, muchas veces el ser noble, o el tener estatus, o el ser rico, o ser muy sabio según el mundo, pueden ser piedra de tropiezo para venir a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y este es el engaño de la riqueza, es que no estoy escuchando bien. Creo que tengo como agua en los oídos. Ayer pasé mucho tiempo en el mar, andaba pescando, ganando la comida, con mi familia coma, andaba trabajando en el mar. No crean que andaba haciendo alguna otra cosa. Entonces, no sé, no estoy oyendo bien. Pero bueno, no importa. Eso no es lo que importa. Lo que importa es el mensaje. Muchas veces cuando hemos tenido una carrera, bueno, aquí probablemente nadie, una carrera política muy importante, una carrera empresarial muy importante, una carrera, y usted ha sobresalido en el deporte, o usted ha adquirido mucha riqueza en su vida, muchas veces esto puede ser una piedra de tropiezo grandísima para que usted conozca a Jesús, para que usted obtenga la sabiduría del cielo. ¿Por qué? Porque muchas veces todas estas cosas nos pueden hacer creer que estamos completos, que somos independientes, que realmente no necesitamos a Dios para ganar estatus, o para ganar alguna otra cosa en este mundo, porque ya todo eso lo ganamos por medio de nuestras fuerzas. Entonces realmente las cosas de Dios y a Dios no lo necesitamos. Muchas veces, otra vez, la nobleza, el estatus, la riqueza, la sabiduría, ¿verdad? Pueden hacer inflar nuestro ego y nuestro orgullo y hacernos creer que somos independientes. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez en su vida? Levanta la mano. ¿Verdad? De repente nos está yendo muy bien. Y entonces, en lugar de que esa bendición se convierta en una bendición, más bien se puede convertir en una maldición, porque nos aleja de Dios en lugar de traernos cerquita. Muchas veces el dinero, en lugar de convertirse en una bendición, más bien nos puede alejar de Dios, porque nos puede traer una seguridad falsa y entonces ya no necesitamos orar ni perseguir la cercanía y la presencia de Dios, porque ya no lo necesitamos. Tenemos que tener cuidado. La sabiduría, según la carne, o sea, el conocimiento que tengamos antes de venir a Cristo, también puede ser peligroso, porque puede hacernos creer que ya no la sabemos todas y que no necesitamos a Dios. Por ejemplo, se me viene a la mente un famoso, vamos a ver qué título le ponemos, un filósofo espiritual. Algunas personas lo han catalogado como un médico del alma y esta persona se llama, tal vez ustedes lo conocen, Deepak Chopra. ¿Saben quién es Deepak Chopra? Es un espiritista oriental que ahora reside en Estados Unidos. Tiene un centro que se llama el Centro Deepak Chopra y es un gurú espiritual lleno de sabiduría, lleno de conocimiento. Y adivinen que toda esa sabiduría y todo ese conocimiento, lo único que lo han hecho es ser un necio ante los ojos de Dios. No puede recibir la sabiduría de Dios y la simpleza del Evangelio porque Él ha adquirido demasiado conocimiento y es demasiado sabio para poder aceptar un mensaje tan sencillo como el Evangelio de Jesús. La sabiduría del mundo se puede volver un arma de doble filo. Y digo de doble filo porque por otro lado existen personas que han sido o han perseguido, por ejemplo, han perseguido una carrera y han tenido una carrera noble, por ejemplo, en la academia y han adquirido muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría y de repente Dios utiliza todo eso para un propósito noble y para expandir mejor y dar a conocer mejor el mensaje de Cristo. ¿Quién se les viene a la mente como una persona como la que acabo de escribir? No me respondan, el apóstol Pablo. ¿Verdad? El apóstol Pablo fue una persona entrenada en las ciencias, en la filosofía y en la sabiduría de su época especializado en las ciencias rabínicas de su época especializado en la retórica ateniense era experto en cómo debatir probablemente era estudioso de las ciencias platónicas de la época porque era muy importante en ese momento y todo eso en algún momento tuvo a Pablo ciego pero en otro momento cuando Dios intervino Dios utilizó todo el expertiz y el conocimiento de Pablo para hacerlo una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad. entonces con todo esto que estoy diciendo no estoy en contra de la sabiduría y del aprendizaje de hecho aquí en Iglesia de Casa de Vida a mí me gusta fomentar el aprendizaje, la letra porque creo que es muy importante pero tiene que estar bien canalizado porque si no nos puede jugar una mala jugada ¿por qué? porque nosotros los seres humanos la manera correcta de venir a Dios no es con un montón de cosas que le traemos a Dios y por ese montón de cosas entonces Dios nos recibe la manera que nosotros venimos a Dios es con nuestras manos vacías usted y yo no tenemos nada que traer ni que ofrecerle a Dios créame, nada nosotros venimos con las manos vacías y venimos a recibir de lo que Dios tiene para nosotros la mentira o la equivocación es que usted tiene las manos llenas de cosas ya sea de sabiduría, de conocimiento, de dinero, de riqueza, de estatus, de nobleza y si usted viene a Dios con las manos llenas de cosas ¿adivinen qué? ya no hay campo para que Dios le dé a usted de lo de Él entonces ¿cuál es la actitud? la actitud es la del apóstol Pablo todo lo que yo creía que llenaba mis manos para yo ofrecerle a Dios lo dejo por allá de un lado porque no sirve ahora sí tengo espacio en mis manos para venir con las manos vacías y decirle Señor lléname de lo que tú tienes para mí yo no tengo nada que ofrecerte debemos venir humildes, humillados y recibir el regalo de Dios que es Cristo con gozo y con contentamiento esto es cuando no somos cristianos debemos de cuando no somos cristianos o estamos enseñándole a alguien el camino del cristianismo, el evangelio tenemos que tener dos cosas claras no sólo quién es Cristo sino también o Dios sino quiénes somos nosotros esto se llama técnicamente hay que tener un buen entendimiento entendimiento de la antropología y de la teología para poder usted caminar en la sabiduría de Dios ¿por qué en las dos cosas? porque si usted sólo tiene un buen entendimiento de la teología o sea de quién es Dios usted puede entender quién es Dios pero realmente no necesitarlo porque usted no entiende su bancarrota espiritual usted necesita una buena antropología ¿quién es usted? su bancarrota espiritual su pecado y la necesidad que usted necesita de ser salvado y ahora sí volvamos a ver el salvador pero si usted no entiende su humanidad o la humanidad en general si usted no la entiende usted no va a tener necesidad de un salvador entonces tal vez usted crea en Cristo pero no de la manera que la Biblia requiere porque usted puede llegar a creer en Cristo como un maestro ascendido como el mejor ser humano que ha caminado evidentemente hacía milagros y todo esto y es una persona moralmente a la cual es digna de que yo siga sus pasos pero eso no es el cristianismo el cristianismo no es Cristo como una persona moralmente correcta tal vez la mejor de todas la cual yo voy a tratar de imitar eso no es el cristianismo el cristianismo es los seres humanos estamos en pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados estamos en rebelión contra Dios no queremos por naturaleza hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos entonces por eso estamos separados de Dios en enemistad peleados con Dios y la única manera de reconciliarnos con Dios para querer hacer su voluntad y ver a Dios como Él es es a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo pues Cristo no se vuelve solamente como una persona un maestro moral que nos da el ejemplo sino como nuestro Salvador y eso es ser cristiano y a partir de ahí es empezar a recibir la sabiduría divina pero muchas veces ya somos cristianos todos los que están aquí ya somos cristianos y tenemos que tener cuidado que nuestra espiritualidad oigan esto no se sostenga ni por lo inteligente que usted es ni por la mucha doctrina que usted conoce ni por lo sabio que usted se ha llegado a ser durante los años tenemos que tener cuidado que nuestro cristianismo no se sostenga por los 45 años que usted tiene de ser cristiano eso no es lo que debería de sostener nuestra vida cristiana y yo temo que hay muchos de nosotros ¿verdad? que nos gloriamos en eso ah no es que yo tengo 40 años de ser cristiano ¿y qué quiere? que le dé un aplauso o que le dé un trofeo eso no dice nada hermanos y hermanas y muchas veces tendemos a abrazar mi experiencia mi sabiduría mi conocimiento y hacer de eso el fundamento en donde estamos parados y además de eso nos gloriamos en eso ¿ustedes lo han escuchado? ¿ustedes lo han vivido? ¿ustedes lo han visto? tenemos que tener cuidado ¿qué es lo que debe de sostenernos? ¿a dónde debemos de construir todos los días nuestra casa y nuestra vida espiritual en una continua humilde y sencilla fe en Cristo como nuestro todo esta es la sabiduría de Dios Cristo como nuestro salvador y como nuestro proveedor y como nuestro todo todos los días nosotros debemos de construir nuestra vida espiritual aquí y buscar que eso sea lo que sostenga nuestra vida espiritual es lo único no hay sabiduría no hay experiencia no hay nada que valga todo eso mire el que cree que está firme por su experiencia por sus años por su camino tenga cuidado que esas medallas y esos trofeos no se le caigan porque todo eso se cae que es lo único que no se cae el que construye su casa sobre la roca quien es la roca Cristo Jesús él es el que no se cae tenga cuidado de construir su cristianismo sobre lo que usted da a la iglesia entonces ya estoy bien no usted no está bien por eso usted está bien mientras usted todos los días amanezca y viva su vida en una humilde y constante dependencia de la gracia de Dios en Cristo Jesús ahí es donde estamos llamados a vivir nuestra vida Dios busca a los humildes de espíritu Dios no busca aquel que se gloría porque tiene 35 o 40 años de ser pastor eso más bien a Dios le desagrada si usted se gloría en cualquier cosa que usted se gloríe que no sea Cristo ya lo vamos a ver Cristo y Cristo crucificado a Dios le desagrada Dios ve a los humildes de espíritu Dios ve a los contritos de corazón Dios ve a los que se humillan bajo su mano poderosa y todo el día están viviendo viviendo en una constante alabanza interna de gratitud y de amor y de esperanza porque viven la vida pensando y agradeciendo todo lo que Dios es para sus vidas Dios se fija a los que tiemblan ante su palabra no a los que buscan gloria propia en nada sino a los que tiemblan y se humillan bajo la mano poderosa de Dios nada tiene que ver si usted es rico si usted es pobre si usted es negro si usted es blanco si usted es chino si usted es poderoso popular si usted es el filósofo del momento el deportista del momento nada de eso importa delante de Dios lo que importa es su fe a donde tiene usted su fe en que está confiando usted hoy eso es lo que importa y repito muchas veces ser alguien en el mundo genera orgullo autosuficiencia autosuficiencia y que le impide a las personas venir con las manos vacías a Dios hay que tener cuidado donde estamos parados hay que tener cuidado aquella persona que se despoja de su sabiduría de su autosuficiencia con respecto a Dios y abraza a Cristo abraza el Evangelio y no añade nada más a la cruz es más sabio que cualquier doctor en filosofía quien ha pasado toda su vida estudiando y que aún no confía en Cristo por eso la palabra de Dios hace sabios a los sencillos usted no necesita mucho para ser sabio delante de Dios usted necesita poco de hecho hay un pastor que a nosotros nos gusta que se llama John Piper una vez en una conferencia delante de dos mil o tres mil personas le dijo eran jóvenes estudiantes y le dijo ustedes no necesitan saber muchas cosas en esta vida realmente ustedes lo único que necesitan saber es una cosa y masterizar esa cosa que es Cristo Jesús crucificado por usted necesita saber muchas cosas necesita saber una cosa y hacerse bien bueno en esa cosa y Dios lo diseñó así a propósito de que eso es lo que importa vean el versículo 27 el 29 lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es con un fin ¿cuál es el fin? ¿cuál es el fin? nadie se jacte en su presencia la gloria es de Dios y no de nosotros él ha puesto su tesoro él ha puesto su sabiduría en su hijo y su hijo y el evangelio lo ha puesto en vasijas de barro que somos nosotros vasijas de barro el tesoro y la sabiduría no es nuestra es de Dios nosotros simplemente la recibimos y la tesoramos nosotros somos el barro y él es el tesoro por eso Pablo en Efesios 2 del 8 al 9 dijo Dios los salvó por gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en esto es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de nada y Dios no sólo lo hizo con este propósito sino que lo diseñó así para que Cristo fuera todo en todos versículo 30 al 31 por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor Cristo es todo en nuestras vidas no es un poquito no es el maestro ascendido no es mi mi ejemplo moral no Cristo es todo en nuestras vidas por medio por medio de él y en él fueron hechas todas las cosas y él sostiene todas las cosas por medio del poder de su mano ese es Cristo Jesús y dice Pablo en este pasaje 30 31 que Cristo es nuestra sabiduría si usted tiene algo de sabiduría es porque es Cristo en usted si tenemos una sabiduría en nosotros es una sabiduría que fue que vino a nosotros externa a nosotros que nosotros no produjimos y esta sabiduría es Cristo Jesús pero además dice que él fue hecho justificación por nosotros Cristo es nuestra justicia delante de Dios solo él fue justo solo él vivió 100% una vida obediente delante de Dios y por la fe en él su justicia se vuelve nuestra justicia por eso Cristo es nuestra justicia su justicia no son sus buenas obras que usted haga delante de Dios no porque si no le daría campo a usted en gloriarse su justicia no son sus 70 años en el ministerio no todo eso usted estímelo como pérdida con tal de ganar su verdadera justicia que es Cristo él es nuestra justicia además de eso dice Pablo que Cristo es nuestra santificación su santidad perfecta la de Cristo su vida sin pecado es nuestra por medio de la fe o sea la vida de Cristo sin pecado es acreditada a nuestro favor esto se llama imputación por medio de la fe en el momento en que creemos en Cristo la vida sin pecado de Jesús es nuestra por medio de la fe entonces Dios nos ve a nosotros sin pecado y nos restablece con él verdad en su santidad porque ya nosotros no tenemos pecado pero no por nuestra justicia sino por una justicia externa a nosotros que fue ganada por medio de Cristo a favor de nosotros por medio de la fe pero además de esto esto es lo increíble además de esto Cristo es nuestra redención Pablo acaba claro yo podría hablar de cada uno de estos un domingo entero en cada punto Cristo es nuestra sabiduría además es nuestra justicia además es nuestra santificación y además es nuestra redención Cristo fue quien pagó el precio por el pecado que usted y yo debíamos la paga del pecado es que usted ha pecado yo he pecado que merecemos quien murió en su lugar él pagó lo que nosotros debíamos delante de Dios él murió en la cruz la muerte que usted y yo debimos de haber muerto cierto y ahora nosotros recibimos la vida el perdón la justicia la santificación y la redención que sólo Cristo poseía por ser el hijo de Dios él pagó con su vida el precio de mi vida y de su vida para que ahora no muramos y no tengamos vida delante de Dios por eso Pablo en Gálatas 6 del 14 al 15 dice lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo y usted se da cuenta cuando una persona es un cristiano inmaduro aunque diga que tiene 50 años de conocer al Señor usted se da cuenta como usted se da cuenta cuando usted empieza a hablar de Dios y la persona sólo empieza a hablar de él o de ella usted se da cuenta que es un inmaduro en la fe porque aquel que realmente ha ido madurando en su fe se da cuenta piensa actúa y habla como Pablo en Gálatas 6 14 lejos esté de mí gloriarme sino sólo en una cosa en la luz en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo y por todas estas verdades Pablo les recuerda a su audiencia inmediata y hoy nos recuerda a nosotros que cuando él fue a ellos fue a ellos con un mensaje un mensajito muy cortito un mensajito muy humilde y muy sencillo el mensaje de la cruz ese fue el mensaje de Pablo capítulo 2 versículo del 1 al 5 hermanos cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría más bien eso podía haber sido una distracción me propuse oigan lo que Pablo se propuso no saber entre ustedes nada cosa alguna y Pablo sabía mucho se propuso no saber nada entre ustedes sino solo una cosa y esa cosa es 1 2 3 4 5 palabras que fue lo que Pablo lo único que él se propuso saber dígalo 5 palabras sencillas locura para el mundo pero poder para los que creemos tontera para el mundo más es la sabiduría de Dios a Cristo y a este crucificado dice estuve entre ustedes con debilidad temor temor y temblor ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con la demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios cuantas cuantas iglesias y cuantos pastores necesitamos me voy a incluir aprender esto bien no se trata de la sabiduría humana no se trata de lo lindo que yo hable no se trata de como yo me vea hermanos serían saco y corbata Pablo se propuso no saber nada de esas cosas porque a él por medio de revelación se le había dado un mensaje y Pablo tenía que estar claro en que él iba a comunicar ese mensaje de la manera más clara más sencilla y sin ningún adorno que pudiera distraer a su audiencia cuantos adornos hoy distraen al rebaño del señor porque los seres humanos en la iglesia hemos creído que tenemos que ayudarle a ese mensaje para que la gente responda Pablo se propuso no añadir al mensaje de salvación nada Cristo Jesús vivió murió y resucitó para salvar pecadores y reconciliar reconciliarlos con Dios el Padre ese es el mensaje no había mucha más sabiduría que añadir no había mucho que adornar el mensaje del cielo el mensaje del cielo es poderoso en el mismo nosotros no debemos ni estamos llamados a adornarlo con nada es claro es directo es sencillo y además vimos hace dos semanas poderoso para cambiar el corazón de los seres humanos el mensaje del evangelio la intención de Pablo nunca fue resaltar ni su personalidad ni su carisma ni su manera en que se veía ni su habilidad para hablar en público su meta la meta de Pablo nunca fue hacer conferencias con despliegues de filosofía profunda o platónica o rabínica la misión y la meta eran claras no saber entre ustedes cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado puede ser un mensaje que no jale mucha gente ni que quiera gente venir a escucharlo y llenar la iglesia pero ese es el mensaje y nosotros tenemos que ser fieles a ese mensaje ¿cuántos lugares prende usted el tele y hay despliegues de personalidad despliegues de retórica despliegues de adornos al mensaje que distraen el mensaje hubo un predicador en el siglo XVII no en el siglo XVIII que se llamó Jonathan Edwards se considera el pensador más influyente en Estados Unidos Jonathan Edwards se dice que de los 1500 sermones que él predicó todos los predicó leyendo porque él quería estar seguro que nada de su personalidad ni de su carisma desviara la atención de la gente del mensaje además de eso John Piper hizo su disertación de doctorado en Jonathan Edwards eso fue lo que él estudió y dice John Piper que en esos 1500 sermones que Edwards predicó nunca encontró ni una sola broma ni un chiste en 1500 sermones porque Edwards quería estar seguro que él le iba a traer a la congregación the real deal lo que es verdad lo que lo que él lo que hay que hacer y no distraer al público en nada de lo que es lo más importante yo me he topado a veces con algunos de ustedes en algún lugar y gracias porque me anima me dicen Pano que bonita estuvo la prédica el domingo que vacilón el chiste del perro no, no importa pero lo que quiero decir es que yo lo que pienso es eso fue lo que se llevó del domingo el chiste del perro y en su momento todos se ríen y la pasamos súper bien y que ameno Pano pero realmente en mi trabajo no es amenizarles a ustedes el trabajo del predicador no es hacerlos pasar un súper lindo rato como si fueran al teatro o al cine ¿cierto? qué pobre trabajo el que hice el domingo si lo que usted se llevó para su casa fue la historia de que Pano se quería comprar un perro de X raza yo hice un pobre trabajo porque ustedes se llevaron lo que no es importante qué le importa a usted en qué lo va a edificar a usted el perro que yo quiera en nada Jonathan Edwards predicadores más serios que yo de los cuales yo tengo que aprender y usted en su carrera como pastores ni un chiste claro la iglesia que el abuelito de Edwards fundó en Nueva Inglaterra en Estados Unidos el abuelito el abuelito la fundó el abuelito se retiró solo imagínese en este escenario andaba buscando ver a quien contrataban como pastor contrataron a Jonathan Edwards porque era un genio además de que era además de que fue influyente en Estados Unidos no solo como iglesia en la economía en la parte social en muchas cosas pero además de eso era teólogo y pastor después de un tiempo de que Edwards se dedicó a enseñar y a darles el mensaje que ellos necesitaban la gente se aburrió la gente de la iglesia que el abuelito fundó hicieron una mesa redonda y lo echaron necesitaban algo más alegre algo más ameno y créanme hoy en el 2021 en el 2022 nadie se acuerda del pastor quien fue el sucesor o quien trajeron a la iglesia en lugar de Edwards Estados Unidos se acuerda de Edwards y así es nosotros en nuestras vidas nadie se va a acordar mañana si usted era vacilón si usted era popular si usted era esto nadie se va a acordar de eso y tampoco estamos buscando que se acuerden pero si se van a acordar de algo que sea por nuestras profundas y serias convicciones en el evangelio de Jesucristo hoy en día muchísimo podemos aprender de alguien como Jonathan Edwards o inclusive como alguien como John Piper hay una hay un video en youtube lo pueden ir a buscar Piper igual es alguien que no le gustan los chistes ni nada de eso él va lo que va ahí le dieron una misión y un mensaje del cielo y él simplemente va a entregar ese mensaje eso es todo lo invitaron a una iglesia donde es todo lo contrario donde probablemente porque no conozco el pastor pero probablemente era un lugar donde la gente estaba acostumbrada a los chistes a a todo lo que no era el señor a Piper lo invitaron que de hecho nadie entiende como lo invitaron porque son dos ideologías de como ver la Biblia y como predicar totalmente opuestas pero lo invitaron veanlo porque resulta que Piper llega y Piper empieza a contar igual que Pablo lindísimo su testimonio y hablar de su debilidad él como pecador y la gente se empieza a reír y como que Piper no entiende que es lo que está pasando porque él no está contando ningún chiste está contando su testimonio está abriéndole el corazón a las miles de personas que hay de sus batallas espirituales de su pecado y la gente solo se ríe se ríe se ríe verdad y de repente él tiene que parar y decirles vean estamos no entiendo que es lo que está pasando aquí en esta dinámica ahorita yo no les estoy diciendo ningún chiste porque se ríen y no sé qué más les dice Alex se sabe mejor esa historia qué más les dice sí que son extraños sí les dice ustedes son extraños ustedes son raros y eso les provocaba más risa digamos véanlos hasta uno como 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 desde youtube a mí yo me puse incómodo y todo digamos como que ustedes ahorita y yo les estoy diciendo a ustedes ustedes son unos raros de qué se están riendo si yo les estoy abriendo mi corazón y se reían más bueno a Pablo no le importaba mucho si su personalidad era segura o era fuerte o era convincente el mensaje del cielo no es acerca de la personalidad de nadie sino de uno él sabía que lo que tenía poder era el mensaje que el cielo le había encomendado y no el mensajero muchas personas creen que predicar gritando o fuerte de alguna manera va a añadirle más poder al mensaje ustedes han visto ese fenómeno ese fenómeno de que el que está predicando cree que entre más duro grite como que va a ser más poderoso como si le pudiera añadir al evangelio algo o a veces creemos que mientras yo estoy hablando si de repente hubiese un teclado atrás o algún adorno haría el mensaje más poderoso y creemos que podemos manipular el evangelio con metodologías humanas que equivocados estamos ahora que puede haber manipulación de sentimientos si claro de emociones si claro claro y por eso lo hacen para manipular las emociones y los sentimientos pero nada de eso puede cambiar un corazón solo el mensaje tenemos que tener cuidado el teclado y todo eso puede atraer más gente si claro pero es que acordémonos que nosotros no estamos nuestro negocio por lo menos de pastores y de predicadores no está en el número ese es el negocio de Dios no es nuestro negocio el negocio de nosotros y de cada uno en su área respectiva es simplemente ser fieles al mensaje que se nos ha encomendado nuestro negocio es fidelidad ese es el único negocio nuestro negocio no es ni añadir porque dice el nuevo testamento que quien añadía a la iglesia de hechos era quien Dios era el que añadía a aquellos quienes se habían de ser salvos Dios es el que añade la el trabajo de Pablo era simplemente comunicar fielmente el mensaje del evangelio nuestro llamado es a ser testigos de lo que sucedió en la cruz esto ya se los he contado en otras en otras en otros momentos pero a veces mi esposa me vacila sabia que es ella yo no tanto para los que nos conocen bien saben que lo que estoy diciendo no es una humildad falsa ella es sabia yo no tanto es cierto a veces vengo de la playa y tengo una buena conversación con alguien el otro día tuve una muy buena acerca de las cosas de Dios pero que ambiguos son las cosas de Dios verdad a nosotros no nos mandaron hablar de las cosas de Dios nosotros tenemos un mensaje bueno casi siempre hablamos de las cosas de Dios yo en la playa duré dos horas hablando de las cosas de Dios del canon bíblico de la de la confianza que podemos tener en las escrituras de etcétera etcétera nota ok si todo bien todo muy bonito y mi esposa me dice pero le dijiste el evangelio no bueno entonces no hiciste nada vacilándome obviamente verdad pero con un trasfondo verdadero si a mi me dieron un mensaje y yo anduve por las ramas y no di el mensaje no hice nada cierto ahora muchas veces creemos que simplemente contarle a la persona si vieras que yo antes era un drogadicto y ahora no porque Dios es bueno y ahora no consumo antes consumía porque Dios hace muy lindas cosas en la vida a veces creemos que eso es suficiente no no lo quiero menospreciar el testimonio el testimonio es importante pero el testimonio de uno es un primer paso para entregar el mensaje que nos encomendaron que el mensaje que nos encomendaron si es un testimonio pero no el suyo y el mío es el testimonio del hijo de Dios que se encarnó que vivió la vida 100% perfecta murió en la cruz como sustituto resucitó al tercer día y si se pone fe en eso puede recibir el perdón de sus pecados conocer a Dios y vivir con Dios para siempre ese es el mensaje si usted nunca llegó al mensaje nunca hizo lo que lo mandaron a hacer el testimonio de uno es un buen comienzo hace una apertura a la gente etcétera etcétera pero ahí no está el poder yo cuando empecé a ministrar un poquito más formal en el Señor a la iglesia empecé con un ministerio que se llamaba surfeadores cristianos y por mucho tiempo yo creí que el hecho de que yo fuera surfo y que tuviera el pelo largo y que ya no lo creo tengo el pelo largo porque me gusta pero en su momento creí eso iba de alguna manera añadirle un poco de poder o de o de algo al mensaje y entonces más personas iban a recibir el mensaje yo estaba equivocado nosotros no podemos añadirle nada podemos congraciarnos con las personas ¿verdad? probablemente hayan personas que nos presten un poquito más de atención porque nos relacionamos en las mismas cosas pero créanme nada de leer nada de eso puede hacer que la persona nazca de nuevo solo el mensaje de Cristo la conversión la transformación de la naturaleza humana la gente quiere arreglar el mundo los activistas quieren hacer un mundo mejor dejen de tirar plástico dejen de suciar los océanos todo eso es un esfuerzo noble pero eso no es lo que va a cambiar la humanidad lo que va a cambiar la humanidad es Cristo en el corazón de las personas porque cuando Cristo entra en el corazón de una persona lo regenera hay un nuevo nacimiento y las personas empiezan a tener o a adquirir gustos e inclinaciones distintas y eso es lo que va a ayudar a que una persona se haga una mejor persona una mejor familia una mejor un mejor pueblo una mejor sociedad un mejor país un mejor continente y un mejor planeta el cambio es de adentro hacia afuera y ese cambio solo lo puede hacer la fe en el hijo de Dios nuestro mensaje no es un mensaje ni anticuado ni un mensaje medievalista es un mensaje relevante para la humanidad de todos los tiempos porque el corazón del ser humano es igual desde Adán hasta hoy todos necesitamos urgentemente ser transformados de adentro para afuera y eso solo sucede por medio del poder del Espíritu Santo que viene a morar en una persona cuando esa persona ha puesto su fe en lo que el Hijo de Dios hizo por ella la pregunta del millón es ¿entendemos el mensaje que se nos ha sido encomendado? ¿compartimos ese mensaje? ¿estamos apasionados por Cristo? y usted va a decir pano claro soy cristiano yo entiendo el mensaje y lo comparto no estoy tan seguro no estoy tan seguro la semana pasada Maquena me invitó a hacerles unas entrevistas a las futuras maestras que vienen el otro año a las nuevas aulas pero la parte mía mi entrevista era solo como para tener tranquilidad de que por lo menos los profesores que vienen tienen una cosmovisión desde desde el cristianismo yo no estaba esperando que las personas porque no estaban siendo entrevistadas para ser candidatas ancianos ni nada por el estilo yo no estaba esperando que me explicaran la regeneración desde Juan capítulo 3 o la unión hipostática de Filipenses 2 yo no estaba esperando eso pero y a todos les hice una pregunta muy sencilla de las 7 6 eran cristianas obviamente porque les estaba entrevistando el pastor de la iglesia entonces todos tenían que ser cristianas tenían que dar la respuesta correcta pero una de mis preguntas la única casi fue muy sencilla a los 6 cristianos les pregunté que es el evangelio y de los 6 que todos eran cristianos solamente una la última y con ayuda me pudo decir que es el evangelio o sea son cristianas pero no saben que es el evangelio las respuestas vinieron desde rangos desde el evangelio es la vida hasta el evangelio es en mi familia hasta el evangelio es ayudar al prójimo y ya para la cuarta candidata Maquena y yo queríamos llorar entendemos que es el evangelio si yo le pregunto a usted disculpe usted me podría decir a mi que es el evangelio usted es cristiano si ok que es el evangelio yo esperaría que como usted es cristiano usted sabe que a usted no solo a mi a usted le han encomendado del cielo un mensaje para el mundo un mensaje de esperanza un mensaje de luz un mensaje de amor un mensaje de redención yo esperaría que usted sepa articular que es el evangelio el evangelio no es ni luz el evangelio no es ni que Dios es bueno eso es parte pero es el Pablo sabía el evangelio y sabía que ese era el mensaje que él tenía que darle a su pueblo y dijo me propuse no saber entre ustedes cosa alguna y a veces yo me temo que nosotros sabemos demasiadas cosas pero esa cosa alguna no la sabemos cosa alguna a Cristo y este crucificado eso es el evangelio Cristo crucificado por su pecado y por mi pecado un mensaje sencillo fácil corto pero embestido del poder de Dios para transformar un ser humano locura para las filosofías mundanas locura para el mundo pero el poder de Dios para nosotros los que creemos nosotros no somos llamados a poner énfasis en la elocuencia o en las cosas perimetrales de la vida sino en aquel quien vivió murió sin pecado predicador que amamos nosotros mucho aquí que se llama C.H. Spurgeon dijo el poder del evangelio no está en la en la elocuencia del predicador de ser así los hombres serían los que convertirían las almas tampoco depende de los conocimientos del predicador pues de esa forma consistiría de sabiduría humana podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use que usa la palabra de Dios y de y de el poder para convertirla por eso Pablo termina el texto de hoy diciendo en el versículo 3 al 5 estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor hermano como está usted hoy poderoso y en victoria yo no veo a Pablo diciendo eso yo no veo a Pablo diciendo eso yo no veo a Pablo exaltándose él de alguna manera para que así poder convencer a la gente y animar a la gente no Pablo desanimaba a la gente en su pecado en su debilidad en su incapacidad de hacer nada delante de Dios Pablo animaba a la gente en esa dirección para después exaltar aquel que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros y Pablo dice estuve estuve entre ustedes con debilidad mucho temor y temblor ni mi palabra ni mi ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con la demostración del espíritu y de poder claro porque él predicaba el evangelio donde está el espíritu y el poder para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ustedes saben qué pasa con aquellas personas aquellos vamos a hablar de los predicadores famosos con los predicadores famosos o que se han hecho famosos ustedes saben qué pasa con los que predican el evangelio el mensaje de ellos dura para siempre porque no es el mensaje de ellos qué pasa con los que no predican el evangelio y han hecho un culto alrededor de su personalidad qué pasa cuando ellos caen se acabó todo la sabiduría es de Dios el poder es de Dios su mensaje es el hijo de Dios enviado a morir y a vivir para salvar a pecadores y este es el mensaje que a nosotros se nos ha encomendado y que tenemos la obligación de llevarlo al mundo con eso termino ahorita vamos a tener un receso de unos 10 minutitos y vamos a hacer un círculo como el domingo pasado para ir sobre la segunda parte de la membresía hay unas empanaditas para comer y creo que agua y cafecito y no sé qué más porque no está caro y me pongo nervioso cuando no beba caro pero ok está Maura y Leo no ha dicho nada oremos y terminamos padre gracias por el día gracias por tu palabra gracias porque señor definitivamente somos vasos de barro gracias porque no tenemos esa carga de que tenemos que ser persuasivos de ninguna manera tu mensaje y el evangelio es suficiente gracias porque nos hacen mandado a construir nuestras vidas sobre tu palabra sobre el poder de tu palabra señor gracias si estuviera en nuestras manos nadie se convertiría porque no sabemos realmente cómo hacer las cosas señor gracias porque eres tú tú eres el que añades a la iglesia quienes han de ser salvos gracias porque nos has dejado el Espíritu Santo para ayudarnos gracias por tu palabra gracias porque podemos libremente estudiarla y oramos señor y te pedimos todo esto en tu nombre Jesús amén